W Acoustic Nightclub presenta Muchas han sido las apuestas que ha hecho la gente en torno a la fiebre mundialista que se vive en el mundo Y las celebridades no se quedan fuera Como Pablo Montero y José Manuel Figueroa que apostaron que si México ganaba, ellos se raparían Si México le gana a Alemania, José Manuel Figueroa y yo nos vamos a rapar Y bueno, como ambos son unos caballeros que cumplen sus apuestas A través de su Instagram aparecieron pelones La gran amistad que ha surgido entre ellos ha traspasado de lo privado a lo público Y se puede ver que se la pasan de lujo juntos Esta unión se ha fortalecido a raíz de la gira de Rebeldes Que están realizando por los Estados Unidos al lado de Lupillo Rivera W Acoustic Nightclub presenta